Señal Internacional Colombia entra por primera vez a un gobierno de izquierda, el cual es felicitado por mandatarios del continente, entre ellos el de México. La izquierda latinoamericana celebra la victoria de Gustavo Petro en Colombia. El senador y exguerrillero se convertirá en el primer presidente izquierdista en ese país y varios mandatarios de la región mostraron su felicidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia y la paz y pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los una un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos. Las protestas en contra del precio de los combustibles en Ecuador cumplieron una semana y dejan hasta el momento un saldo de una persona muerta y varios heridos. La marcha de los indígenas ecuatorianos hace irrupción en Quito. Ni el estado de excepción, ni el toque de queda, ni el impresionante despliegue policial y militar han conseguido evitar que miles de indígenas, apoyados por otros grupos, entraran este lunes por la noche en la capital, para llevar hasta el corazón político de Ecuador su protesta contra la carestía de la vida. En los barrios del sur de la ciudad han sido recibidos entre aplausos. Para el presidente conservador Guillermo Lazo, los indígenas están sembrando el caos. Su respuesta ha sido extender a seis provincias el estado de excepción, pero también les insta el diálogo. Su respuesta, más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones. Hace ya ocho días que la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas movilizó a sus fuerzas con bloqueos de carreteras por todo el país. Entre sus exigencias que el gobierno imponga un control de precios, en particular de los combustibles. Las protestas ya han dejado un muerto accidental, según la policía. También ha habido numerosos heridos y los bloqueos han costado decenas de millones de dólares a la economía ecuatoriana. Dejamos América del Sur y nos vamos a América del Norte, donde inició Estados Unidos la vacunación contra el COVID-19 en niños de entre seis meses y cinco años. Luego de que el sábado pasado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades autorizaron las vacunas de Pfizer y Moderna para este rango de edad. Tras la autorización de los biológicos, el gobierno de Estados Unidos inició la distribución de millones de dosis de la vacuna en todo el país, mientras que el presidente Joe Biden señaló que a partir de esta semana se pueden programar todas las citas en hospitales, clínicas, farmacias y consultorios médicos. De esta forma, Estados Unidos se convierte en el primer país en aprobar el uso de las vacunas ART mensajero para niños desde los seis meses de edad. Este martes inició una huelga de tres días de los trabajadores de los ferrocarriles en el Reino Unido para defender el empleo y los salarios. El Reino Unido afronta la mayor huelga de trenes desde hace más de 30 años. Unos 50.000 trabajadores de Network Rail y 13 operadores ferroviarios privados franquiciados están en huelga desde este martes. Piden un aumento salarial del 7% tras años de congelaciones. La empresa les ofrece un máximo del 3% y solo en el caso de que también acepten 2.500 despidos en la plantilla para conseguir un ahorro en dos años de 2.300 millones de euros. Circulará uno de cada cinco trenes en Inglaterra, Gales y Escocia. El metro de Londres estará parado durante todo este martes. El gobierno del primer ministro, Boris Johnson, ha respondido impulsando una ley que autorizaría a las empresas a contratar personal temporal para reemplazar a los huelguistas, algo que está prohibido desde 1973. La mayor parte de la red de ferrocarriles británicos fue privatizada por el gobierno conservador de John Mayer en la década de los 90 en un proceso que inició su predecesora Margaret Thatcher. La huelga seguirá en días alternos los próximos jueves y sábado. Por último, le informo que más de 130 personas fueron asesinadas en los últimos tres días en ciudades del centro de Mali. Masacre en Mali. Al menos 132 civiles murieron en los ataques perpetrados por presuntos yihadistas en tres localidades del centro de Mali este fin de semana. El gobierno acusa al grupo de la cativa Macina como responsable de los asesinatos. La mayoría de los asesinados son jóvenes. Algunos habitantes consiguieron huir de sus poblados dejando todo atrás. Desde principios de año, más de 500 civiles murieron en actos de violencia en Mali según la misión de la ONU. El estado maníense se encuentra en un proceso transitorio tras dos golpes militares en menos de un año. Y no controla... El estado maníense se encuentra en un proceso transitorio tras dos golpes militares en el centro de Mali. Y no controla...